Bueno, hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un organizador que también me pidieron con cajas Yo voy a usar como base este que se le dice en PCB Este es como aparenta madera Es bien grueso y es pesadito Es lo que vamos a usar como base Vamos a re-usar unas cajas Estas cajas es de donde vienen tomates, ¿sí? ¿Listos? Yo voy a usar dos cajas Bueno, también Vamos a cortar un pedazo de cartón Como ven, está el jurecito De la medida de la caja Aquí viene a ser una puerta Luego también Vamos a usar cartón también Que es también grueso Que vamos a poder usarlo aquí Yo voy a usar para forrar la parte de adentro Cartón, que es cartulina negra Y papelitos negritos Para forrar la parte de las orillas nada más Porque la parte de afuera la voy a forrar con otra cosa Solamente la parte de adentro que sea color negro Esta parte la voy a sacar No la voy a usar Y luego Le vamos a poner Silicona Como ven Lo que tenía acá era para apoyarlo Para apoyar este cartón Así que Ponemos solamente un poquito Para que se apoye nada más Ya lo hacemos con la Ahora que ya está cortado esto Y lo asegure con silicona Para que no se moviera Vamos a usar el pegamento Vamos a ponerlo aquí Y vamos a poner en las orillas Así la vamos a hacer A toda la caja Así La vamos a hacer en toda Para que no se vea de feo esta parte La vamos a hacer igual como lo hemos hecho aquí Que está forrado Aprovechen esta parte Y como pueden ver Puse el Estos 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 cartones Y ya están forrados Igual lo vamos a hacer acá Esto es el Son Dos Pedazos de cartón Nada más Y se nota Lo que es el El pegamento Pero eso se seca Y ya Se pone transparente Tengo estos dos Que le vamos a poner acá Vamos a poner con Con silicona Aquí Y vamos a poner Al tamaño Que ustedes quieran Así Y así Ahora Ahora van a tomar Todas las de papel Y le van a poner Por todo alrededor Para asegurar Y para que pueda aguantar Un poco de feo Por los costados También Por arriba Y abajo También Por acá Como el cartón Que corté Está un poquito Pequeño Esto es por eso Que le estoy asegurando Esta parte Y y ahora acá también así de esta forma que van a asegurar todos estos lados van a hacer con el otro cartón luego que luego de esto lo van a forrar con un papel que ustedes tengan más o menos voy a cortar una vidilla y vamos a poner el papel aquí lo ponemos en los filos, estos de aquí y abajo también lo que vamos a hacer es pegarlo así de esta forma vamos a hacer con el otro así que ya puse lo que es los papeles igual acá estos dos ahora una vamos a tener que pegarla aquí al ras de acá la parte de acá atrás yo ya la forré con papel solamente los filos de acá nada más le voy a pegar el papel de cebra y vamos a pegar el papel igual de este aquí para juntar este con este porque si pegaba el papel acá la caja se va a pegar al papel no a este material lo que quería es para que se pegue acá para que no se mueva y se vaya a despedar y ponemos la mitad ahí acá arriba y la otra mitad hacia abajo así de esta manera y de esta manera ya no se nos va a mover ahora en este de lo que es de la de la puerta ejemplo este de acá también está forrado atrás solamente nos faltaría forrar la parte de los lados este va a estar aquí va a estar acá y aquí también vamos a pegar lo que es de cebra pero primero vamos a poner un pedacito de cartón por ejemplo así vamos a juntar los dos así y lo ponemos aquí que sea bien bien pegado a la a lo que es este la caja que está acá aquí vamos a pegarlo bien así y lo vamos a pegar así de esta manera la caja se puede pasar al costado ok así ahora sacamos esta y lo que vamos a hacer es forrarlo ok con este mismo papel vamos a forrar todo esto aquí no vamos aлять Como pueden ver, ya le puse, ya corré este cartón. Y se puede poner así. Ahora vamos a poner la puerta. Va a ir acá. Esta de la puerta yo corté porque la puerta ya está acá. Y lo que corté lo pegué aquí, que es este. Ahora vamos a pegar la puerta. Aquí vamos a ponerlo de costado. Y vamos a usar los pedazos. Que es lo que sobró de esto. Vamos a poner papel aquí. Y vamos a ver que quede nivelado. Y acá también. Ahora pegamos. Aquí. Aquí. ¿Nosé? ¿Nosé? y igual acá así ahora nosotros podemos abrir acá esta puerta con cuidado ponemos algo acá para apoyar la puerta y cortamos para esto vamos a hacer con el papel negro en esta parte se vamos a poner con papel negro vamos a cortar aquí en la medida en la medida ya ves tú que se movió tiene que estar pegado ahí aquí 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 y no tenemos que dejar que seque igual lo hacemos acá ponemos pedazos por mientras ponemos y y y y y y y y así terminamos de forrar esta parte y ahí pueden ustedes forrar la puerta bueno ya que tenemos esto puse esta pita para que se unan estas dos un poco estaban un poquito abiertas en la parte de acá arriba del techo le voy a poner un pedazo de cartón cualquiera pero va a estar pegado solamente a esta madera de atrás al cartón de atrás solamente a esta, esta no la puerta todavía no la he forrado así ok ok mi disculpa que ahora pegamos esto que sobre hacia afuera no es un problema para que pueda estar mejor esto de aquí lo van a forrar de cebra o negro como ustedes quieran en la parte de acá arriba yo lo voy a hacer un pequeño con estas dos y pongo esta atrás que es más grande más grande más gruesita y la otra aquí que para que puedan guardarnos algún frasquito algunos desmaltes lo que ustedes quieran ok terminé lo único que voy a hacer es forrar nada más bueno ya que está todo forrado acá la puerta ok de esta manera en la parte de arriba pueden ver ya forré este cartón que puse encima y acá le puse no sé cómo se puede ver así y con un tarrito estos de agua lo corté y lo cerré y esto lo vamos a pegar aquí yo corté una una figurita y esta la vamos a pegar aquí pueden hacer del del dibujito que ustedes gusten vamos a usar pegamento que haces vamos a pegarle por todo no muevas no muevas no muevas no muevas y lo vamos a pegar aquí ok pegase hacemos así para sacarle lo que no hay y no quede que vea rogado me está sacando los pies está sacando los dedos así así ahora ya está le puse un espejo ya pegué esto ahora no hijita no ahora en este de aquí que va adelante en la parte de acá le he hecho un corte con el con el cúter y si no tienen manijas pueden usar una cintita ok una cintita lo ponen así y con el mismo cúter lo van a meter ahora que esté así lo van a pegar por el otro lado ¿qué quiere? ahora por acá no sé si se ve ahí ya ahora pegamos así así y acá lo que van a hacer es taparlo y pueden tapar con un pedazo de de papel ¿papá? ¿qué? ¿papá es loco? ajá ¿qué? no hijita no 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 lo van a pegar acá todavía falta si venga cargos blancos porque falta uno lo que es que seque la cola lo dejamos así y tiene esta tirita para poder jalarlo así entonces entonces tendría esta manija ahora acá también lo pueden hacer igual con lo que sobra con esta chiquita lo pueden hacer también igual aquí aquí hace un pequeño corte en el cúter no 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 yo le puse un detallito acá en el corazón aquí en este de acá le puse unos lacitos que hice aquí en el otro lado esto de acá lo pueden incluso abrir cuando está esta se puede abrir así acá todavía está está secando todavía el pegamento eso demora un poco y bueno eso lo dejamos así la parte de arriba como pueden ver este le puse un muñequito ya hija ya bebé este muñequito le puse de hello kitty aquí también le puse y bueno esto acá pueden poner cualquier cosa aquí y acá tienen dos espacios ahora qué hijita ahora vamos a la parte de acá abajo ya esta de aquí de adelante se puede sacar por los dos lados o sea por aquí por acá le pueden poner este esta cintita le pueden poner por los dos lados pueden sacar aquí pueden sacar algo de acá y luego la hijita lo cierra igual acá lo pueden sacar por el otro lado ya bebé ay a su piernita ya ahí está toma lo pueden jalar desde acá y lo sacas lo pueden sacar o lo pueden dejar por la mitad y puedes sacar cosas que tienes aquí dentro y luego lo puedes volver a cerrar esto lo usamos como puerta si lo quieren separar lo pueden separar también lo saca y lo pones este lo pones aparte separado los dos ya bebé ya 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 enseña tu muñeca ahí está tu muñeca ya está ya conocieron tu muñeca ya y así se vuelve a cerrar aquí de esta manera y esto sería todo lo pueden ver así la parte lo que es la base que viene a ser el piso este es el mismo material es de este mismo material que es pesado para que no se esté moviendo mucho la caja a la hora de jalar a la hora de abrir también así que bueno eso es todo